Ella el día 17 de marzo, la mamá, viene a pedirme la prestada. Yo confío en ella porque ella me hizo, como madre me lloró según que quería ver a su hija. Yo le dije, tú has actuado mal, tú sabes que yo tengo a la niña. Y ella me dijo, préstemela, me leínco, que yo se la regreso en dos horas. Y se la llevó. Y pasaron esas dos horas y ella nunca regresó. Y ahora se la lleva. Y me dice que no me la va a regresar. La niña tiene más de tres años y nadie aunque vive conmigo. Que ella acaba de ser detenida el día 4 de marzo. Y los detienen allá donde ella está viviendo por delitos de droga y armas. Son unos delincuentes y mi niña corre peligro con ellos. Ahora ellos piden dinero para regresarla porque si no, no me la van a regresar. ¿Quién le pide el dinero? Me mandó a una persona desconocida porque la verdad yo no lo conozco. Llegó a la casa y me dijo que si yo quería a mi hija de vuelta, porque ella es mi hija, porque yo la he criado. Que le diera 500 mil pesos y yo no los tengo. ¿Qué fue un hombre? Sí, pero no lo conozco. ¿Y lo mandó la mamá? Sí, fue mandado por ella porque ella quiere dinero, es lo que quiere solamente, no quiere a mi niña. Fue detenida en Allende, Nuevo León. ¿Y ahí es donde tiene la niña? Allá es donde ella vive y ella me dijo que no me la va a regresar. Ella la abandonó, ella la abandonó en mi casa porque mi hijo se fue a trabajar fuera. Por lo mismo porque no hay trabajo aquí, él salió fuera del país. O sea, usted es la abuela de la niña. Yo soy su abuela paterna. Yo tengo un documento legal donde me cedieron la custodia de la niña, que me esperara 15 días para poder proceder, pero yo me entero de eso. Ahorita el sábado yo me enteré de eso, de que ella acaba de ser detenida y pues la verdad yo no puedo esperar 15 días, yo no puedo esperar más tiempo porque mi niña corre un riesgo muy grande.